Hola chicos, hoy en matemáticas vamos a estar repasando un poquito los conceptos que ya aprendimos sobre porcentaje, descuento y tanto por ciento. Nosotros estos ejercicios ya lo habíamos hecho en clases separadas, entonces hoy un poquito un ejercicio de cada tema. Mañana también estaremos repasando otros ejercicios como tasa de interés y cotización de moneda. Bueno, centrémonos en esto. El primer ejercicio dice expresa cada número decimal como porcentaje, entonces 0,75 o 75 centésimos nos da 75 por ciento, 0,3 esto es 30 por ciento. Y eso no nos confundamos con 3 por ciento, para que sea 3 por ciento tiene que ser 0,03. Cuando es 0,3 significa que el 0 está después del último número y es 30 por ciento. Ahora, 0,02 esto sí es 2 por ciento. Luego tenemos 0,15, esto es 15 por ciento. Vamos con el siguiente, observa los porcentajes en cada caso y escribe sus equivalentes. Porcentajes, 55 por ciento. Eso en fracción es 55 sobre 100. En decimales 0,55. 4 por ciento. Esto es 4 sobre 100 y en decimales 0,04. 30 por ciento en fracción, 30 sobre 100 y en decimal 0,30 o también se puede escribir 0,3. Vamos a calcular aquí el 8 por ciento de 25. Entonces, 8 por ciento, 8 sobre 100. D, D significa multiplicación y escribimos 25. Es como ir reemplazando. 8 por ciento de 25. Entonces, 100 podemos simplificar con 25 sin problema. 100 dividido 25 es 4. Y ahora también 4 podemos simplificar con 8. 8 dividido 4 es 2. Entonces, eso es lo que nos queda. 2. El 8 por ciento de 25 es 2. Vamos con el siguiente, 25 por ciento de 360. Entonces, escribimos 25 por ciento, 25 sobre 100, D, que significa multiplicación. Y 360 lo escribimos. Entonces, vamos aquí a simplificar. 25 con 100, 100 dividido 25, que da 4. Y esto puedo simplificar con el 36. Vamos a ver si cambio aquí el color de mi pluma. 4 con 36, 36 dividido 4 es 9. Le agregamos el 0 que nos sobra aquí, nos da 90. El 25 por ciento de 360 da 90. Aquí tenemos que calcular el 58 por ciento de 5.300. 58 por ciento, 58 sobre 100, D, escribimos el signo de la multiplicación, 5.300. Aquí simplificamos y vamos a realizar un cálculo auxiliar. Vamos a multiplicar 58 por 53. Y esto nos da un resultado de 3.074. El ejercicio número 4 nos dice, parea, 50 por ciento de 100, 50 por ciento de 100. Esto implica la mitad de 100, 50 por ciento es la mitad. La mitad de 100 es 50. Entonces, escribimos la A en frente del 50. Ahora, 100 por ciento de 500, 100 por ciento es la totalidad de 500. La totalidad de 500 es 500. Escribimos la letra B frente al número 500. Un por ciento de 500. Recuerden, cuando es 10 por ciento es un lugar menos. Cuando es un por ciento es dos lugares menos. Un por ciento de 500, en este caso nos queda 5. El último ejercicio nos dice, hay el valor final al contado y acrédito del producto. Al contado nos dan 20 por ciento de descuento y acrédito nos recargan 5 por ciento. El valor, el precio de la licuadora que está expuesto en el cártel C, 115 mil por años. Con descuento. Entonces, con descuento es que le van a restar del valor. El precio que está expuesto es 115 mil. Nos van a hacer un descuento, nos van a restar al, ¿se acuerdan? De operaciones combinadas que habíamos trabajado con este tipo de cálculos. 20 por ciento. 20 por ciento es 20 sobre 100. ¿20 por ciento de qué? Del valor expuesto. Entonces, 20 por ciento de 115 mil. Y eso lo vamos a calcular. Volvemos a escribir el 115 mil y calculamos el 20 por ciento de descuento. Vamos a simplificar con esto. Y un cero de aquí también. Y luego multiplicamos. Dos por cero, cero. Dos por cero, cero. Dos por cinco, diez. Llevamos uno. Dos por una, dos. Más uno, tres. Dos por una, dos. Y hacemos 115 mil menos 23 mil y nos va a dar 92 mil guaraníes. Ahora bien, vamos a calcular con recargo acá. Implica que van a sumar un valor adicional. Tenemos 115 mil, que es el valor expuesto, más el 5 por ciento. 5 por ciento, cinco sobre 100, de 115 mil. Ahí calculamos, realizamos el cálculo. Primeramente simplificamos. Primero se hace siempre lo que está en paréntesis primero. Y multiplicamos. Cinco por cero, cero. Cinco por cinco, veinticinco. Escribimos el cinco. Llevamos dos. Cinco por una, cinco. Más dos, siete. Escribimos el siete. Y cinco por una, cinco. Aquí sumamos. 115 mil más 5.750 nos da un valor final de 120.750 guaraníes. Entonces, con descuento, 92 mil. Con recargo, 120.750. Y eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero que tengan una excelente, un excelente resto de jornada, un excelente día.